Ahora si ya te cargó la... ¡Alto ahí, loca! ¡Nos vimos, giles! ¿Qué jugada fue esa? Desaparecer en esta partida Vamos, ¿eh? ¡Con fe! ¡Le re! ¡Pero con fe, muchachos! No mentira, no hay fe ¡No! ¡Estoy muy bueno! Pues yo creo que Mundo no es para mí Mi primera chita, ahí va ¡Vos! Y los chicos, estamos con Mundo Shigachat Los chicos salió mal la jugada ¡Pues salió demasiado mal la jugada! ¡No, salió mal! ¡A ver cómo lo harán en todo! A ver, tienen que morir O tal vez no Pues no No se murió Esa Camilo la pueden matar ¡Ah, bueno! Coño, nos estamos llenando Por todos lados ¡Se murió! ¡No, bro! ¡Con fe, con fe, con fe! ¡Tristana, con fe! ¡Con fe, Tristana! ¡Tristana, con fe! Pero Tristana Tenías que saltar antes Tristana Migo por favor Vaza Lo destruimos psicológicamente Todos tenemos dos kills Vos te tenés que morir porque te tenés que morir O sea No Que caiste me hizo Nice Llega mundo Llega chat Vamos si vas a pelear que sea ahora No me tira, ¿no? Dale, Graves La Q se piensa que atraviesa Ay, no Venga, espérate, espérate Qué buena Nice Y al otro también lo matas Qué buena, qué buena Lo que pegan las dos No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ahí va el viejo, ahí va Dale muchacho, con fe Bueno, no aguanto tanto O sea, si el equipo no acompaña Al final la Ashe es el support O es el ADC No entiendo nada Wow Creo que me pegó Tenía que Tristana al otro Nice Ulti Bueno, fue bien O sea, fue un 2 de 2 Necesitamos ayuda acá Por favor Dale, Graves Con fe A ese Y del bueno ¿Dónde vas? Ay Tenía la otra ¿Qué pasa? Dale, 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 dale Con fe Con fe, bro No Qué deletía que me pegó la Camille No, amigos ¿Qué dice Laila? A ver si va peor que yo Mundo soporte encima Pues sí Nunca vieron un mundo soporte Dale muchachos Miren el Chiga Chat Dale que el mundo se la aguanta Chicos Dele, dele Peguen Peguen muchachos No sean cobardes El ABC fue el único Que le pone ganas Grande Tristana Sáltale Muy buena A pesar de que es Reflamer Son 4 contra Sejuani A ver cómo la hacen Ahora son 3 Digo, ¿por qué presiento Que me van a flamear a mí Por no acompañarlos? ¿Quién defiende la base Si no? Creo que me conviene Ir a defender Me queda defender Medio Porque acá no voy a hacer mucho ¿Qué puedo hacer? Nada Todo queda en manos De Laila Hoy ¿Por qué pega esa mujer? Oh, qué buena No tenemos mal equipo Pero es tan flamer Bueno, menos el Grave Porque el Grave no cuenta Porque el Grave no dijo nada Pero el equipo Tanto Hila Hoy Como la Tristana Son super flamer Pero juegan bien No entiendo O sea, la fase de línea La pasamos re mal Pero le agradezcamos Que la H se está armando soporte 500 de un hachazo Le pegué A ver, Mundo pega Por porcentaje de vida Como me pegas 500 Yo te salgo a 600 No entiendo así Ahí voy Tristana Chiquita No, yo a esa cosa Yo no le gano Lo lamento A esa cosa A esa cosa no le aguanto Todavía Ven, Tristana Pegue Oh Jajaja Jajaja Que veo Es una Ache Mira que reina No me pegás nada Ache No me pegás nada Ache No corras ¡Vení! ¡Fuck! Heysil del bueno. Los chicos a correr porque se nos acaba de morir el Capi. No, nada que hacer. No, chicos, se nos acaba la mentira acá, la mentira alimenta. Pues chicos, fue bonito mientras duró. La mandé a volar. ¡Oh, hay que venir conmigo! ¡No! Tiene el maletín para cualquier lado. ¡Qué lástima! Che, bueno, sale Tristan en 7. ¡No! 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 ¡No puedo fallar! ¡Flyé, cobarde! ¡Flyé! parmeado hay ven equipo que así se pueden las cosas vamos todavía con el equipo podemos ser varón incluso miren ese mundo todo cuadrado que veo no sé lo que estoy haciendo chico no es broma tenemos alba no llegamos chico no llego hoy si esa cosa si llega creo que es hora de irnos ay no creo que los acabo de trollear esperate que baila hoy bueno se acaban de salvar no sé si llegamos bueno ayer vos vas a tener que morir a este gusto o no no hay con qué darle tienes que morir lo siento no 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 ¿Dónde está? No te quería ir Atele Tristana Lo que les pegó El Barça, el Yasuo Mal idea chicos, hacer el varón después de pelear Es muy mal idea ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer el Yasuo? Lo único que hace el Yasuo es joder con eso Un Armand Venom que no hace nada ¿Qué pasa a Yasuo? A ver esta Muy bien Igual dudo que esa Q le daba Deleteada por la Tristana Vamos chicos El mundo se la aguanta El mundo se la aguanta Un chico es una DC acá Dios, vamos a ganar Mundo chica, chat ¿Qué hace? Vamos a hacer el Ancestral con el Graves Volvido nuevamente ¿Qué hace el Ancestral? ¿Qué hace el Ancestral? ¡Hala! ¡Fuck! ¡Tienso! A ver Sera, pegame Acá pegame Sera Pegame No podés ¡Chichí! ¿A quién debería darle honor? Es obviamente que al Graves Porque fue el único que no lo escribió nada Miren Mundo Support Tanque 53k de año 13k de oro Hice más oro que el Graves Y que la Hilaoi Que justamente Que la Hilaoi nos mandó a desinstalar O sea Fue muy buena esta partida De verdad No me puedo creer que todavía hayamos ganado Pero lamentablemente La Tristana Y la Hilaoi Y el Varus Eran extremadamente flamers Pero Bueno Con el poder de la fe Pudimos solucionarlo Y en Sia saqué más daño Que la cena increíble Así que no olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Sí señor Adiós